Con barricadas de adoquines que simulan murallas, trincheras profundas y varios encapuchados, amaneció de nuevo Masaya, en donde hace 39 años los sandinistas se replegaron para tomar impulso y llegar al poder, una acción táctica que el presidente nicaragüense Daniel Ortega celebra cada año y que en esta ocasión sus opositores desde la cuna de la revolución sandinista se aprestan a impedir. Hoy el ambiente es radicalmente opuesto al de ese recordado junio de 1979, pues Monimbó y toda Masaya se han convertido en un ícono diferente, el de la revuelta que estalló el pasado 18 de abril contra Ortega y en cuya represión han sido asesinados al menos 310 personas. Los masallenses, algunos de ellos encapuchados, se niegan rotundamente a que desde su tierra natal se celebre aquel repliegue. No, es que aquí ya no hay repliegue, aquí no hay repliegue ni nada, eso no existe, aquí ese mal que se va quitando esa verga de la cabeza, de la mente, ya no hay nada de repliegue ahí, aquí no hay repliegue ni en Masaya en ningún lado, nada de repliegue, van a la verga esos dos de aquí, de Monimbó y de Masaya, aquí no los queremos ver. Todo en Monimbó, el barrio indígena de Masaya, recuerda ese repliegue de junio de 1979, cuando columnas con miles de miembros del Frente Sandinista de Liberación Nacional huyeron desde los barrios orientales acompañados por civiles que escapaban de la represión. Allí, en pleno centro del barrio, se refugiaron y comenzó el contraataque que terminó finalmente con la dictadura de Anastasio Somoza. Sin embargo, a lado y lado de las barricadas, hombres que participaron de aquel repliegue y sus celebraciones posteriores, también se niegan a que Ortega o algún conmilitón cruce la cuna de la Revolución Sandinista. Yo participé en muchas ocasiones de venir de Managua a Masaya celebrando, sin saber después, muchos años después de que esto era una realidad, era una realidad de un engaño que nos estaban haciendo. Los masallenses y habitantes de Monimbó tienen claro que después de cuatro décadas de celebraciones sandinistas no permitirán que haya una en 2018, pese a que, como se rumorea, Ortega prepara un golpe de efecto con la celebración de la efeméride que implicaría adentrarse en un barrio convertido en zona de guerra.